bienvenidos a mi canal cabrona su amiga viviana oh wow cabrona me vine a caminar porque andaba un poco desorientada y me vine a la nike y voy a ir a la crux nomás y me voy a poner mi gorra que agarre la nike me voy a quitar esta esta tambien me la acabo de comprar me compre esta suavecita y vamos a ver cabrona estamos aqui en una tienda me vine un ratito a distraer cabronas porque yo no se que me pasa estoy tratando de echarle huevos eh acuérdense que la otra vez vine no habia gente no habia un chingo de gente pero voy a ver si estan los crocs que queria si estan voy a ver cuanto cuestan porque tampoco puedo gastar mucho porque es el cumpleaños de jodelia y ahorita voy a ir a ordenar el pastel de jodelia y que mas voy a ir a sacar el árbol de navidad pero me quise venir aca un ratito a pensar muchas cosas que que tengo que pensar entonces pero esta gorra esta bien bonita pero vamos a agarrar la gorita miren estas tambien estan chidas pero estan calientitas pero compra dos y agarras dos gratis wow estas son las que queria agarrar estas cremitas pero no se estas gotitas me gustan pero lo que no me gusta es que no le puedo poner cosas aqui adentro miren camas todos los todos los crocs miren aqui estan las botas que todos estan secos ok cabronas no agarre crocs nomas fui a ver cuanto costaban um y voy a ir a la forever 21 y ya nomas quiero caminar que bonito les voy a enseñar en el dia pues wow el arbol ya lo pusieron feliz primero de diciembre y ya vamos a empezar los vlogmas los vlogmas cabronas voy a grabar todos los dias aunque se enfaden ok cabronas que apenas me estan siguiendo este era el ultimo trabajo que yo hacia era el ultimo trabajo que yo hacia antes de hacer video ahi yo trabajaba la Ralph Lauren creanme que la ropa esta bien cara hasta los pantalones estan como a 100 y algo te tenias que vestir como bien popis como asi no podias vestirte como tu queria la verdad la Ralph Lauren me encanta esta tienda pero esta super cara muy expensive eso es lo que yo hacia antes de hacer videos trabajaba allí en la madrugada y pues si cabronas y me dicen que volve yo iba a volver para atras pero me dicen que volviera me iban a agarrar pero al ultimo dije nada pues mejor me dedico a hacer videos entonces pues vamos a ver aqui andamos echandole ganas cabronas nomas queria salir a caminar a que me diera el aire y pues si cabronas de vez en cuando salir y ahorita me voy a ir a hacer unas ordenes que me acaban de llegar de mujeres cabronas y tambien otra cosa tratar de sacar el árbol de navidad pero primero ordenar el pastel de Jodelia la coleccion de Hello Kitty tiren this is cute this is cute lo bueno es que no lo bueno es que no un pastel de Jodelia cabronas miren no se deje la mejor se lo agarro de Hello Kitty no se cabronas pero le voy a agarrar su pastel no se si de tres leches o de chocolate esperemos que me lo puedan hacer para el domingo dejen su like cabronas y gracias por el apoyo ay tengo que ir a agarrar mi árbol de navidad vamos a ver el libro aquí vamos a ordenar el pastel vamos a ordenar un pastel para Jodelia para Jodelia a ver como se lo ordenamos hay de muchos pasteles kids i don't know what kind of cake she wants the barbie antes antes Jodelia le gustaba mucho los estos ahorita i don't know a ver cual le agarro ese esta chido entre mas grandes estan los niños mas no se le ordené a Jodelia un Hello Kitty pero no tienen la la cosa aqui y que mas y ya voy a ver voy a buscar si los camarones estan ah tambien me gusta esta chida paella voy a enseñar la muchacha como se va a ver ok cabronas ya le compramo bueno le ordenamos el pastel a Jodelia ahora voy a ver los camarones porque creo que estaban baratos pero no se a veces estan a veces no estan baratos creo que no van a estar baratos a veces tienen especiales pero ya se acabaron ya a veces compras camarones y se los dan baratos pero creo que no esta vez no voy a tener que ir al rato a agarrar otros camarones hola ya llegue a la casa miren mi gorra checho saluda hola vine a recoger a los chiquillos porque vamos a ir a comer casi nunca vamos a comer y ahorita que el checho ahorita que el checho quiere ir pues lo voy a invitar pasar mas tiempo con mis hijos porque eso es para mi lo mas importante ahorita que estan creciendo y pues iba a ordenar unas pizzas pero quisieron venir a comer y pues casi nunca hacemos esto juntos y pues mejor salgo y como a y pues de ahi vamos a ir a recoger mi arbol de navidad dame mi bolsa eh jodelia que no se caiga nada de ahi no aca no paso por fin tengo a todos mis hijos aqui nomas faltan mis peludas que se quedaron alla no las puedo traer porque ya la muchacha ya me conoce que hasta sabe mi orden jodelia mira la camara como te sientes que vas a cumplir 10 que quieres en tu cumpleaños a ver nada no mas comida pero di lo recio no mas comida no mas comida quieres checho tambien va a cumplir años y le vamos a preguntar a checho for your birthday nada dame una canción yo la hago contigo esta es una de mis favoritas si el chile ni se diga es como chile de arbol estas sopitas de huevo y el checho le gusta verdad checho donde le jodelia chamei arroz blanco camarones si el valle esta ya va a comer jodelia cabronas no manches miren este chamei oh my god dude pura pinche comida grasosa a ver jodelia dame una galleta voy a abrir una galleta a ver que me salio tada vamos a ver ay no you deserve respect and will eventually get it oyeron lo que dice esto dice que yo merezco respeto y lo voy a obtener entonces respetenme sueltame no se crean si cierto todos merecemos respeto eh de toda la gente y tambien hay que darlo tambien hay que dar respeto y hay que obtener respeto tambien darlo y recibirlo dice you deserve respect and will eventually get it so esto dice mucho mucho necesitaba escuchar eso cabronas necesitaba escuchar estas palabras pues le dicen que tiene que tomar vacaciones ay 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 donde a ver que quieras de tu cumpleaños que te lleve donde ay yo se porque iria y a donde dilo pues para ir a lugares hay que tener dinero y hay que trabajar muy duro ah ok un día un día vamos a ir muy rápido muy pronto a mexico ah bravo con el plato ah checho ahora si tienes para comer para rato voy a ir bien rápido por el árbol y pues voy a ir a ver que pedo voy a agarrar el árbol y me regreso en putiza ya llegue a mi garage y vamos a tratar de sacar el puti árbol ok vamos a voy a tratar de ver ah ya esta el árbol ahi esta ahi esta si si creo que vamos a tener que encontre el mandil del de la mesa me la voy a llevar y me voy a llevar el árbol no encuentro el tren así me lo voy a llevar a la chingada ni modos y pues las decoraciones las bolas no se no donde estan cabronas creo que estan por aqui no se pero dejen su like porque va a haber parte 2 gracias por todo el apoyo y pues feliz 1 de diciembre siempre y y y